Cuando un bateador está en la zona, mientras sale alguien quien ha estado en la zona por mucho tiempo, por 22 temporadas aquí en la Liga Invernal Dominicana para ser más claros, a batear como emergente en sustitución del designado Tony Batista, póngase de pie. La ovación para la hormiga atómica Luis Polonia. La primera vez que vemos a Polonia en esta final. Se sabía que con la situación del partido esto venía. En algún momento le iban a dar esa oportunidad de agotar por lo menos un turno al gran veterano que tiene campeonatos suficientes para llenar todos sus dedos. Tiene 10 campeonatos con las agres y va camino aquí a su número 11. Debe sentirse Luis Polonia bastante emocionado con esa ovación que le ha brindado este gran público aquí en el Estadio Cibao en esta noche. Tiene una mala en su cuenta Polonia. En dirección hacia el Jardín Central rápidamente José Bautista. A lo profundo y contra la pared de Polonia. Doblete con dos outs en el cierre de la séptima entrada. ¡Qué bárbaro! Luis Polonia que había estado bateando todos estos días y el hombre tiene olfato. Y este es un momento sumamente emotivo aquí en el Estadio Cibao. ¡Qué clase de palo de Luis Polonia! Un momento inolvidable para Luis la hormiga atómica y un cable más para la historia. Luis Polonia no con esta gente. Ni doble, ni cable. Sí. Uno de los grandes referentes de las Águilas Ibaeñas, Luis Polonia, se encontró con una... de Joe Horgan por todo el Jardín Central contra la pared. Si la saca se viene abajo el Estadio Cibao, ¿eh? ¡Uh! Por ahí. Claro, este juego está a one side, pero esto fue un momento, lo que acabamos de ver aquí como a los Kirk Gibson. En aquella serie mundial. Así es. ¡Sí! 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 Ese fue Jeffrey, ese que lo abrazó su hijo. ¡Gracias!